Me ha tocado el privilegio de comenzar porque el acuerdo entre los cinco países fue que iniciáramos por orden de la denominación dicta, entonces me corresponde a mí como representante del México Inicial. Y quisiera comenzar por agradecer enormemente al CARI, a su presidente, a Alberto Rodríguez y en particular al embajador Lim, quien tuvo esta iniciativa de celebrar este seminario que sin duda es una plataforma paramicta de proyectar lo que somos, de compartir con todos ustedes lo que ha sido durante estos cinco años el trabajo conjunto y la reflexión conjunta y la actuación, por supuesto, como una plataforma multilateral de países, como bien se decía, que si bien en apariencia no tenemos muchas similitudes, hemos identificado esas áreas de afinidad para poder impulsar una consulta, una reflexión permanente y evaluar hacia dónde tenemos que seguir como espacio, como plataforma multilateral. No es extraño que haya sido en el contexto de Naciones Unidas en Nueva York que haya surgido esta iniciativa. México fue quien propuso a los otros cuatro países iniciar este proyecto convencido de de las virtudes del multilateralismo, convencido de que podríamos encontrar la manera de ser un espacio para crear puentes entre posiciones no siempre coincidentes entre los distintos países que actúan en el ámbito multilateral y se nos ocurrió y todos coincidimos en que esta iniciativa tenía que ser una plataforma muy flexible, sin ataduras, como puede convertirse un secretariado pesado con toda una estructura administrativa y que además nos ahorraría los recursos que siempre se invierten en secretariados pesados que finalmente pueden convertirse en los propios países, convertirse en rehenes de esos secretariados. De manera que ha sido un ejercicio muy innovador durante estos cinco años nuestros tres objetivos que nos planteamos desde un inicio que fue fortalecer las relaciones bilaterales, promover esas consultas con miras a eventualmente elevar esas consultas a una concertación, a una combinación de políticas y como tercer objetivo promover la implementación de proyectos de colaboración conjunta, de cooperación conjunta, han avanzado y han fortificado de manera muy importante. En particular en cuanto a la visión de México sobre esta iniciativa, como nos hemos coordinado durante estos cinco años, el balance es muy positivo. En particular quisiera destacar que en materia del primer objetivo que se trazó mixta de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, para México ha sido muy importante este espacio para proyectar su política exterior, para encontrar e identificar áreas de colaboración con cada uno de los países aquí representados. Simplemente en materia comercial, el comercio de México durante estos últimos cinco años se ha incrementado de manera significativa con los otros cuatro países, en particular con Indonesia y con la República de Corea ha habido un crecimiento de casi del 30% de su comercio. Con Turquía ha sido cerca del 15% y con Australia cerca del 2%. Con Australia tendremos que hacer más, pero ya tenemos otros espacios en los que estamos trabajando para incrementar y profundizar ese comercio. En materia de consultas y de concertación, hemos tenido interesantes reflexiones que nos han llevado a emitir declaraciones conjuntas en distintas materias, sobre todo en aquellas en donde los cinco países coincidimos en el año 2016 que tendríamos que trabajar. Básicamente son los grandes temas de la agenda global, que incluyen economía, comercio, gobernanza, democracia, lucha contra el terrorismo, género, operaciones para el mantenimiento de la paz, desarrollo sustentable, y son los grandes temas en los que dialogamos y reflexionamos y buscamos tener una concertación y también fungir como puentes entre posiciones encontradas en los foros multilaterales. Actuamos en todos aquellos foros multilaterales, le hace en Naciones Unidas, en Nueva York, en los organismos que pertenecen al Sistema de Naciones Unidas en Ginebra, tenemos una actuación permanente a través de nuestras misiones permanentes ante los organismos internacionales, y por supuesto el G20 que ya se mencionaba acá ha sido un espacio en donde MiGTA ha operado a nivel de consultas y de concertación permanente. Este año en Argentina nuestros Sherpas se han reunido, si mal no recuerdo, ya en tres ocasiones, nuestros cancilleres ya se reunieron a lo largo del año en dos ocasiones, y siempre con miras a reflexionar sobre lo que se está dialogando dentro del G20, con miras a contribuir al diálogo y al consenso. No pretendemos en el G20, por cierto, creo que esto es importante subrayarlo, ser un subgrupo, porque finalmente dentro del G20 se ha buscado no generar esos subgrupos, esos grupos regionales, porque actúan muchas veces en puerta de la generación de consensos, sino que nosotros nos reunimos como MiGTA para dialogar, para conversar y ver de qué manera podemos contribuir a la generación de consensos dentro del G20. De manera que, pues, para dejar el micrófono al resto de mis colegas, yo solo quisiera terminar diciendo que sin duda MiGTA tiene muchos retos en frente. Entre los retos será justamente pasar de las consultas a la concertación. El segundo reto me parece que hay que destacar es cómo llevar esa colaboración conjunta que ya se da a través de los ámbitos académicos, del ámbito periodístico, del ámbito del sector privado a través de un grupo que ha creado unicto que se llama Grupo de Innovación, cómo pasar de ese intercambio que hay ya a nivel de consultas a proyectos de cooperación entre nosotros, entre los cinco países, a nivel bilateral, pero también, por qué no, a nivel de cooperación triangular. Y el último reto que me parece muy pertinente en los momentos en que actualmente vivimos es cómo darle continuidad a este grupo, sobre todo que en cada uno de nuestros países hay cambios de gobierno que muchas veces pueden significar movimientos al interior que signifiquen, pues, nuevas agendas, nuevas prioridades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y se da la paz. Muchas gracias. Primamente tenía la duda de en qué idioma voy a hablar mi discurso, sea en inglés o en castellano, pero intentaré a practicar mi castellano, ojalá que esté suficientemente entendido por ustedes, especialmente por los traductores. Su Excelencia, Adalberto Rodríguez, de Pia Barani, Presidente del Cali, Excelencias, Embajadores de Victa, Damas y Caballeros. En primer lugar, en nombre de la Embajadora, quisiera extender su sincera disculpa por no poder estar aquí y también me gustaría agradecer a Cari por organizar este seminario sobre las relaciones diplomáticas entre Argentina y Victa. En la situación global actual que cada vez conduce más hacia unilateralismo y proteccionismo, es realmente muy oportuno discutir el papel de las asociaciones interregionales para reducir esa tendencia. Si ustedes recuerdan, en los pasados dos meses, nuestro presidente, Yoko Widodo, hizo un discurso muy famoso. Primero fue en el Foro Mundial, Economía or the World Economic Forum, en Vietnam, y en la apertura de reunión anual de FMI Banco Mundial en Bali. El discurso es famoso por, el primero fue el Avengers, The Avengers Remarks, y el segundo, The Game of Thrones, o Juegos de Tronos Remarks, en la que los dos discursos, nuestro presidente subrayó la importancia de trabajar juntos para enfrentar a la situación que estamos atravesando hoy día. Victa, como ha mencionado, fue creado en 2013, que consta de cinco potencias económicas en crecimiento, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Tiene como objetivo fortalecer el multilateralismo y desempeña un papel estratégico como creador de consenso y creador de puentes entre países en desarrollo y desarrollados. Todos los países miembros de Victa también tienen intereses comunes en democracia, estabilidad y desarrollo económico, así como un papel activo y constructivo en los problemas globales. Damas y caballeros, este año coincide con Indonesia como coordinador de Victa, que aborda el tema fomento de la economía creativa y contribución a la paz mundial. Indonesia como coordinador tiene como objetivo aumentar la cooperación en las siete prioridades de Victa, que son economía y comercio, desarrollo sostenible, democracia, buen gobierno, energía, igualdad de género, mantenimiento de la paz, seguridad global y contra el terrorismo. A través de iniciativas transversales, en particular énfasis en la lucha contra el terrorismo y la seguridad mundial, la economía creativa y el mantenimiento de paz. En este sentido, creo que estas prioridades están en líneas con los intereses internacionales de Argentina, como una potencia media del mundo, especialmente para mantener la paz mundial y el desarrollo económico sostenible. Juntos, Argentina y Victa pueden colaborar para crear un mejor orden mundial. Por último, espero que este seminario proporcione una mejor comprensión y conocimiento sobre Victa y su función para todos los participantes. Muchas gracias. Señor presidente de Victa, doctor Rodríguez Giamarini, señor director ejecutivo de María Chavos, M donoras, invadoras y vador, les Victa, distinguidos señores y señoras. Estoy feliz de estar presente hoy en esta órgano, Victa es una ocupación cada vez más importante a nivel internacional y seguramente la realización de este tipo de actividades contribuirá al conocimiento de la misma en el país. Por estos años, la política y la economía globales pasan por un periodo de transformación acelerada frente a un escenario global complejo y más horizontal. Los países medianos tienen la oportunidad de aumentar su influencia y privar su potencial para colaborar en diversas problemáticas internacionales. Entonces, ¿qué puede aportar VICTA? Como sabemos, VICTA ha obtenido varios resultados positivos. Logró fortalecer los vínculos bilaterales entre sus miembros. Incluso la cooperación y promovió la coordinación en temas globales de interés común. A la vez de generar un espacio de debate y consenso sobre los rentos comunes globales que enfrentan sus países miembros antes de que estos sean planteados formalmente en organismos multilaterales. Aún así, todavía quedan algunos aspectos que mejorar. Los países miembros aún buscan una identidad común. Y esto puede verse reflejado en la falta de logros concretos visibles. Los países miembros concuerdan en que el enfoque de la cooperación sea sobre temas multilaterales que contribuyan al desarrollo de la comunidad internacional. Así, por ejemplo, Australia tendrá interés en la igualdad de género y de Grecia en la salud, México en la covenanza, Corea en la cooperación para el desarrollo, y Turquía en la asistencia humanitaria. Estos temas son discutidos dentro de VICTA y abordados a la comunidad internacional. ¿Qué distingue a VICTA de otros organismos similares? Como mencionaron otros salvadores, los intercambios en el espacio de VICTA son informales y flexibles. Por el momento, la mayoría de los miembros se inclinan por mantener esta característica y no tener una mayor industrialización que supondría una estructura más rígida. Todavía la organización está en la etapa de la incubación, por lo que la voluntad sería consolidarse. Además, VICTA puede beneficiarse de su carácter flexible para poderar con organismos multilaterales como la OCTE, G7, BRICS, en vez de competir con ellos. Esto generará pases en el orden internacional que contribuirían al lograr consensos generales. Por el momento, no está planeada una cumbre formal de VICTA, que apoya Corea también, pero ya que esto supondría un gran crecimiento de la organización y un paso más hacia la institucionalización. Creo que los esfuerzos hechos por los países miembros son muy valiosos y VICTA tiene un gran futuro por delante contribuyendo a la comunión global. Quiero agradecer de nuevo a Itali por agradecer este importante ordenador y a todos los presentes por su atención a VICTA. Espero que a través de esta actividad y la presentación de los expositores, podamos tener un mayor retenimiento y conocimiento de lo que los países mediales puedan generar y aportar en la comunidad internacional. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 en economía, política y social y culturales. Con esto en cuenta, mi compañero de Estados Unidos, Mr. Kimo Lim, por tomar esta iniciativa para organizar este evento y también por abrir sus puestos. Gracias. Muy bien, déjame agregar mi voz de agradecimiento para Cari, su presidente, para haber organizado la reunión esta noche. La ventaja de ser la última persona de hablar es que puedo hacerlo breve, porque yo realmente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas. La desventaja es tratar de pensar de algo nuevo que no han dicho. Déjame proponer o explicar un poco por qué Micta es atractivo para un país como Australia. Si uno lo piensa bien, nosotros no pertenecemos a ningún grupo obvio. Geográficamente, estamos muy distantes. Estamos rodeados por países muy distintos a nosotros. Si uno lo piensa bien, dentro de Naciones Unidas, estamos formalmente parte del grupo de West Europe and Other, Europa Occidental y otro. Nosotros somos el otro, porque nadie sabe qué hacer con Australia. Pero por otro lado, somos un país muy pragmático y Micta para nosotros es un conjunto de cinco países muy pragmáticos. Ya mis colegas han hablado de lo que es y, más dicho, qué son los temas que nos unen, las características que nos unen. No somos superpolares, eso bien es cierto, pero somos países con cierta influencia, cierto peso económico, que es sustancial, sobre todo dentro de nuestras regiones. Aunque no somos superpolares, como le dije, somos economías del grupo de los 20, el eje 20, que combinadas representamos alrededor del 8%, como usted ha dicho, señor Presidente, de la economía mundial y 8% de la población mundial. Lo que tenemos en común es un apoyo para los mercados abiertos, a la democracia vibrante y a enfrentar desafíos como el terrorismo, el extremismo, cambio climático, o sea, problemas actuales, pero también problemas y desafíos nuevos, como ciberseguridad, como han mencionado mis colegas, los desafíos que enfrentan el sistema multilateral pasaron en reglas. Así que compartimos un fuerte compromiso de revitalizar la gobernanza multilateral para que el sistema internacional funcione mejor en beneficio de todos. Pero eso implica trabajar dentro del sistema actual y no tratar de reconstruirlo de alguna manera u otra. El valor de Mikita es, como han dicho, un constructor de puentes, una plataforma neutral para el debate. Las actividades que ya han cumplido son varias y en algunos casos son más intangibles. ¿Qué hacemos? Ejemplos de actividades de Mikita incluyen entregar declaraciones conjuntas en los foros multilaterales sobre varios temas, sobre el contraterrorismo, cambio climático, big data, los desafíos, como mencioné, que enfrenta el sistema global de comercio, igual de género, igualdad de género. También Mikita ha convocado eventos y foros a nivel ministerial, a nivel académico, para promover un poco lo que representa, lo que puede hacer agrupaciones como Mikita. también hemos emitido comunicados de prensa, artículos de opinión conjuntos sobre temas polémicos. Y más allá aún, hemos acogido festivales de música, de cine y colaboraciones académicas. Y bueno, mirando al futuro, a lo mejor los conferenciantes van a mencionar qué podríamos hacer más en el futuro. temas que se prestan a más colaboración que nos ocurre, esa asistencia humanitaria conjunta, colaboración a lo mejor en organizaciones de mantención de paz, a lo mejor reuniones de grupos de innovación, discutir política de turismo, como crear un fondo de becas, o al menos colaborar con nuestros respectivos fondos de becas, utilizar mejor la plataforma que nos presenta la media social. Hay tantas cosas que podríamos hacer, que debemos discutir y afortunadamente dentro de las reuniones de los cancilleres han mencionado estos y otros temas. así que, aunque, como le dije, la gran desventaja de ser el último conferenciante es que no hay mucho más para decir, pero ojalá que la reunión esta noche va a provocar a ustedes de pensar, aconsejar, opinar, sobre cosas que hemos hecho ya y lo que podríamos hacer en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.